Muy buenas noches, ¿qué tal? Todo el equipo que formamos la televisión de Ferrol queremos desearles una feliz navidad aprovechando que seguramente muchos de ustedes ya están sentados con sus familias en esa mesa navideña en la que van a degustar productos típicamente de estas fechas, el marisco, los turrones y el cava. Hoy precisamente nos hemos ido hasta el mercado de Amagdalena para conocer cuál ha sido el marisco que más ha vendido y si eso de la crisis ha afectado también a las ventas. Pero en esta jornada de Nochebuena de jueves 24 de diciembre tenemos más cosas que contarles. En Ferrol y en su camoarca han acontecido otras noticias que se las presentamos a continuación en titulares. La cocina económica elabora un menú navideño para sus usuarios. No falta el marisco, el turrón ni tampoco el cava. La autoridad portuaria de Ferrol congela las tasas en el 2010 para ayudar a los operadores del puerto Ángel del Real espera que el puerto exterior esté completamente finalizado en el 2014. Narón cierra el año estrenando parques, viales e infraestructuras sufragadas por el Plan E. El año que viene está previsto invertir en saneamiento y en soterramiento de contenedores. Cada gallego se gastará durante estas navidades una media de unos 200 euros aunque esta cantidad evidentemente va a oscilar dependiendo del bolsillo de cada uno. Alguno tendrá que apretarse bastante el cinturón debido a la crisis económica que esperemos ver finalizada en el año 2010. Esta media de 200 euros evidentemente una buena parte de este presupuesto se destina a la comida y es que en las mesas de los gallegos no falta un buen plato de marisco, un buen pescado y como no los dulces típicos de estas fechas. Hoy hemos ido hasta el mercado de Amagdalena que estos días se llena de gente como siempre para comprar el mejor marisco de nuestra ría. ¿Quieren saber ustedes cuál es el preferido de los cerrolanos? Presten atención. Percebes, almejas, mejillones, todos estos productos y más se encontraban esta mañana en el mercado de Amagdalena. ¿Quieren ustedes saber cuál es el marisco más vendido y a qué precio? Las vendedoras del mercado nos lo explican. Lo hay de muchos precios según sea, nena, lo hay más caro, más barato, depende y todo se va vendiendo. Más barato, más caro. La gente come y lo quiere celebrar y hace muy bien que con la crisis que tenemos, aún encima, siempre con tristeza, con tristeza no vale la pena, nena, que para la año sabe Dios dónde estaremos. Mira, aquí ya ves el camaróncito vivito, la centolla, la nécora, camboncito, vieiras de las fresquitas de Francia, pero vivas, la almejita de aquí de la ría también. Los precios no subió mucho la cosa, la verdad, porque sabemos todos cómo están las cosas. Llevan un poco de todo, es que tanto llevan más mejillón, a lo mejor llevan más almeja, este año viene algo más asequible y del resto llevan como siempre, más o menos. Veo que tenéis percebes, ¿se van vendiendo o no se van vendiendo? ¿Cómo están los percebes? Se van vendiendo, hombre, estos son pequeñitos, ya lo ves, que no son muy grandes, estos son a 20 euros. Mira, la centolla subió bastante, la nécora también pegó una poquita subida, la almeja tres, cuatro euritos, que eso no es subir en unas fechas como hoy. El camarón más o menos sigue igual también, y bueno, y cigala y todo eso se disparó un poquito también, la del día un poquito cara y la de altura un poquito más barata, pero bueno, también subió algo. De los 669 euros estimados por consumidor en Galicia, 200 serán para alimentación, no solo marisco, también son muchas las casas que para las cenas escogen el pescado. Que ustedes no saben qué van a poner de cenar esta noche. Aquí van algunas suculentas ideas. Ahí, mira, la coja, espérate que la cojo. A ver, a ver, te la voy a enseñar a un amigo cuando salga así. ¿Qué te parece? Esa es la cena de hoy, ¿no? Bueno, hay alguna cosa más, pero todavía no hemos... Ustedes dos son de aquí, ¿verdad? No, somos catalanes. Entonces aprovechamos que estamos en Galicia para comer buen marisco, ¿no? Y si nos vamos de Galicia sin probar el marisco malo, ¿no? Ustedes apunten y a cocinar. Una vez dicho esto, no nos queda más que desearles una feliz Navidad. Bueno, pero no todo el mundo va a poder disfrutar de estos platos típicos de la Navidad, por ejemplo, del marisco. El gobierno gallego ha destinado una partida de 10.000 euros para cuatro entidades benéficas y sociales de nuestra ciudad, a las cuales, sin duda alguna, les va a ayudar a hacer frente a esas comidas y paquetes que realizan. La Cocina Económica, la Fundación Santo Hospital de Caridad, Caritas Diocesana y también Dignidad Ferrol van a recibir, en función del número de usuarios, ese reparto de 10.000 euros. El Parlamento de Galicia tiene previsto distribuir cerca de 100.000 entre los diferentes comedores sociales que funcionan en nuestra comunidad autónoma, en nuestra ciudad. Son estos Cocina Económica, el Hospital de Caridad, Caritas y Dignidad, que obedecen al plan de austeridad, esos 100.000 euros y también de racionalización del gasto público puesto en marcha por la actual presidenta de la Cámara Gallega, Pilar Rojo, al inicio de esta legislatura. El objetivo es habilitar esta partida extraordinaria de ayudas a instituciones, asociaciones y ONGs que atienden comedores sociales en Galicia y que prestan servicio a un elevado número de personas, sobre todo en el contexto actual de crisis. Las ayudas serán repartidas siguiendo criterios de equidad en función del número de usuarios que atienden a diario, de manera que se entregará una cantidad fija, cuya cuantía será igual para todos los comedores y una variable en función del número de personas a los que prestan servicio. Bueno, pues una de esas entidades benéficas que se va a ver beneficiada por esa partida de 10.000 euros es la Cocina Económica de Ferrol. Esta mañana tenían todo listo ya para estas fiestas de Navidad. Un menú típicamente navideño, almejas, pescado, turrón e incluso cava. El alcalde de la ciudad, Vicente Grisari, acompañado por otros representantes de la Corporación Ferrolana, como por ejemplo del Partido Popular, se desplazaron hasta la Cocina Económica para conocer no solamente el menú, sino el número de usuarios y sobre todo para establecer nuevos vínculos de relación con esta entidad benéfica que tiene más ya de 100 años. El alcalde de la ciudad, Vicente Grisari, acompañado del portavoz popular José Manuel Rey y de la concejala popular Rosa Martínez, visitó esta mañana las instalaciones de la Cocina Económica para comprobar in situ cómo se prepara el comedor benéfico para estas fiestas. Los usuarios degustarán hoy un menú especial, típicamente navideño, el que por supuesto no faltará ni el marisco, ni el turrón, ni tampoco el cava. Hoy xoxe temos un menú especial que consiste en ameixa, en merluza, en chuletas, e postres navideños, tamén, tamén temos biscoito e con bebidas, con as bebidas típicas. El regidor ferrolano destacó el importante trabajo que realiza esta entidad benéfica desde hace 100 años. Un comedor en el que cada día se asientan una media de 150 usuarios, cifra que se ha incrementado notablemente este año debido a la crisis. El Consello de Ferrol y la Cocina Económica han llegado a un acuerdo para aumentar el horario para ofrecer las comidas hasta las 2 de la tarde, posibilitando que un mayor número de personas que comienzan a trabajar puedan acceder inicialmente a este servicio. No se pueda conseguir al 100%, no cabe duda que instituciones como esta, como la Cocina Económica, son imprescindibles. Por lo tanto, el Ayuntamiento aprovecha también este acto tradicional, esta visita tradicional a la Cocina Económica para referendar su compromiso con la misma. La Cocina Económica va a tener detrás al Consello siempre. Tenemos que decir que hemos visto algún cambio que nos ha agradado mucho, como es el incremento del horario. Yo creo que ahora aquellas personas que acaban de encontrar un trabajo pero que todavía no han cobrado un primer salario, poder venir a comer aquí a las 2 o 2 y cuarto es algo muy, muy importante.